Sean bienvenidos muchachos, vamos a ver lo que es la novena clase de iridología 2. En esta ocasión vamos a abarcar la unidad número 9 en la cual estaremos hablando de lo que es la acidosis. En esta tenemos de que la acidosis se podría decir en sí de que hay una enfermedad en el cual hay un exceso de los líquidos corporales. Recordemos que dentro de los líquidos corporales nosotros tenemos que una manera de eliminar las diferentes toxinas por medio del sudor, de la respiración, de la orina y además este exceso de ácidos no solo lo estamos hablando de la manera en que lo eliminamos sino también tenemos también la manera en la cual nosotros tenemos esos ácidos por dentro como el balance pH de los puentes de hidrógenos. Recordemos que es de 7 a 7.4, el balance normal, ¿verdad? Por debajo acidosis, por arriba alcalosis. Entonces, todos estos ácidos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que generalmente los segregan a enzimas pancreáticas junto con las diferentes células que nosotros tenemos en lo que es el estómago se pueden ver afectadas de tal manera de que nosotros podemos decir de que el bicarbonato que es secretado por las sales biliares en este caso nos ayudan a emulsificar, es decir, a neutralizar el pH ácido en este caso del estómago para que así no dañe a todo el sistema digestivo restante y de esta manera hay un equilibrio entre el ácido que se tiene de un lado, por así decirlo, del estómago junto con las sales biliares que se efectan para mantener un pH balanceado y óptimo porque no todos los pH de nuestro organismo son iguales. El pH de la saliva no es igual, el de nuestra cavidad bucal, como el pH del estómago, el pH del estómago es bastante ácido por eso es que se puede hacer un abatamiento y un movimiento como batidora de lo que es la ingestión cuando el momento que se hace de la comida, etc. pero cuando esto se altera por medio del iri nosotros lo podemos reconocer ¿por qué? porque van a indicar que hay una mala eliminación metabólica y no solo una mala eliminación metabólica sino que también nos van a indicar de que hay un desbalance principalmente a nivel digestivo porque es aquí donde se hace toda la absorción, la secreción de los diferentes nutrientes que nosotros tenemos tres diferentes proteínas, lípidos y carbohidratos que ingerimos en todo lo que es a largo del día e inclusive en toda nuestra vida. Los signos de acidosis son de tipo agudo y esto se van a ver de la siguiente manera tenemos lo que es famoso pelo peinado que ustedes ya lo conocen bastante bien que es cuando las fibras irideales se ponen de manera laxa se podría decir se comienzan a ver una ondulación y estas son candidatas a poder ser parte de lo que es una formación de alguna laguna estos signos generalmente se pueden ver alrededor de la banda nerviosa autónoma es muy importante que sepan eso y también pueden dañar hasta cierto punto la periferia tenemos los copos de ácido úrico que solo hemos visto en los temas anteriores que es una mala eliminación entonces recordemos de que no solo está estrictamente dirigido al sistema digestivo porque aquí es un balance del pH ¿verdad? si dice que hay una eliminación metabólica recordemos que una manera de eliminarlos como se lo venía diciendo al principio es por medio de la orina entonces estos copos de ácido úrico se miran afectados por eso mismo justamente por la mala eliminación que el riñón tiene al momento de comenzar la secreción y la exerción de todas estas toxinas que nosotros tenemos del nitrógeno de urea del momento de formar la orina perdón los diferentes ácidos que se excretan a través de ella ¿por qué? porque la orina es un poco ácida también tenemos la parte de los diferentes cristales que se excretan por medio de ella y al haber un mal metabolismo una mala eliminación entonces se miran afectado reteniendo de esta manera ciertos ácidos úricos que nos comienzan a formar en lo que es un exceso en nuestro cuerpo ¿verdad? de este tipo de enfermedad y se ve reflejado en el iris por medio de unos copos color como blanquecino o como una nube generalmente los copos blancos ya le hemos hablado que quiere abarcar acerca de lo que el sistema linfático que se puede ver lesionado por diferentes ganglios algún receso viral que esté causando un deterioro o una mala eliminación de los desechos que nosotros debemos de secretar de nuestro organismo y el signo sacacorcho que generalmente se mira en lo que es la zona del cerebro en todo lo que es el área de arriba del iris y generalmente este se mira como un sacacorcho es una fibra irideal sí, es una fibra irideal enrollada como un sacacorcho ni más ni menos enrolladita que se mira en la parte superior y esto va a indicar un signo de de lo que es de acidosis y les repito esto no siempre está presente en lo que es el sistema digestivo a pesar de que aquí se hace bastante la emulsificación para que no dañe el pH ácido del estómago a los demás órganos nos significa de que el sistema linfático el sistema renal el sistema nervioso el sistema y diferentes tipos de sistemas demás sistemas se miden afectados porque recordemos que todos trabajan en un conjunto para poder hacer la eliminación metabólica necesaria es decir, aquí nosotros podemos ver las diferentes lesiones se podría decir las diferentes acidosis en los tres tipos de iris en un iris color claro o un iris color linfático en la primera imagen nosotros podemos apreciar como ustedes lo tienen justamente en este lado de acá aquí podemos ver esta coloración un poco amarillenta alrededor de lo que es la banda nerviosa autónoma entonces decimos de que el paciente está teniendo un pH le podemos preguntar si está comenzando a padecer de gastritis o de como un pequeño rejurgitamiento o si tiene o si tiene inflamación en los pies si tiene ardor al orinar etcétera que todo esto son signos de una mala eliminación aquí lo tenemos en el iris mixto ¿verdad? bueno podemos ver primeramente que la pupila está bastante agrandada y alrededor de él podemos ver diferentes copos a su amarillento esto nos puede dar un indicio de lo que posiblemente la mayor que el mayor lugar donde esté afectado primeramente es la zona del páncreas ¿verdad? bueno si lo relacionamos con el iris derecho principalmente tenemos perdón el hígado también se puede ver afectado dependiendo de donde ustedes escojan que es que iris sea este va a depender la zona en que lo encuentren afectado y como los copos son amarillos podemos decir de que posiblemente sean unos copos de ácido úrico entonces nos vamos a guiar por lo que es el sistema renal que se puede estar viendo afectado y acá podemos ver los diferentes copitos amarillitos que tenemos en un iris hematógeno que están justamente en la parte de acá de alrededor igual nos está indicando que o hay un proceso del sistema linfático incluido o es un proceso del sistema renal las condiciones de calidad del iris en esta son una condición estable hay una condición aguda y hay una condición crónica dentro de la condición estable tenemos que la laguna o el tejido del iris es parejo entonces ¿qué nos quiere decir eso? aquí en imagen nosotros podemos observar de que la laguna que se encuentran casi a las 6 ¿verdad? porque no está justamente a las 6 pero está bastante cerca de las como a las 6 y 40 se podría decir 6 y media y no queda avanzar verdad lo que es la parte de la aguja tenemos de que estas es una condición estable ¿por qué decimos que es estable? porque se puede ver vagamente lo que es la barrera del sistema nervioso autónomo o la banda ¿verdad? se mira que tienen sus limitaciones en la parte de acá aunque acá no se mira mucho pero ¿qué es lo que pasa con las lagunas? porque decimos que es una manera estable porque se miran en su superficie no se mira de que está ni inflamado ni está comenzando no se mira que está por encima para decir que es un proceso agudo ni se encuentra hundido se podría decir que está comenzando a romper las diferentes capas de las fibras irideales para decir que se encuentra en un proceso subagudo crónico o degenerativo por eso decimos que es una condición estable si el paciente está estable no tiene ninguna afectación ninguna afectación fuera de lo común porque acá también nosotros tenemos arcos o anillos nerviosos pero están dentro del rango normal es un paciente bastante estable el despegue este es una condición aguda ¿por qué? porque ya se pueden ver la elevación blanquecina de las fibras del iris en donde se mira reflejado el órgano entonces en esta parte de acá hay una pequeña decoloración que puede ser tal vez por el momento de tomar la fotografía o es parte del daño que puede estar teniendo el paciente y si podemos ver a diferencia del resto esta laguna de acá con la imagen anterior si ustedes la logran apreciar no se encuentra como que se estuviera a nivel como que se estuviera en la capa neutral en la capa basal de él no sino que se encuentra como que ella quiere comenzar a romper ciertas fibras irideales que este tiene además de los signos más comunes como podemos ver en la periferia en el reborde de la periferia se comienza a ver un poco afectado y también tenemos un pequeño enzanchamiento en la parte de acá tenemos pequeño arco que se puede considerar bastante común pero es una condición que ya se comienza a ver aguda por el simple hecho de que los bordes de las lagunas ya comienzan a mirarse en una etapa subaguda ¿por qué? porque ya comienzan a romper la fibra irideales para comenzar a aumentar su profundidad la etapa subaguda como podemos ver a diferencia de la anterior imagen esta laguna que se encuentra acá ustedes dirán según usted digo que los signos eran el pelo peinado los copos el ácido úrico etcétera o el sacacorcho sí pero también recordemos que al momento de estar hablando de una acidosis estamos hablando de lo que es de la banda nerviosa autónoma y de los órganos aledaños que nosotros tenemos a esto y una banda nerviosa autónoma se debe de ver el reborde generalmente sin ningún tipo de marca en este caso como las pupilas entonces el simple hecho de que encontremos una marca que esté dentro del reborde o interrumpiendo o sea parte del reborde de la banda nerviosa autónoma nos puede indicar de que pueda haber un proceso ya sea de acidosis un trastorno del sistema digestivo o dependiendo del órgano y la localización que éste tenga por medio del interrogatorio es que ustedes lo van a poder saber cuál es la manera más efectiva o qué es lo que le está dañando al paciente como podemos ver en este la fibra irideal no es más que la etapa de la enfermedad se podría decir o la cronicidad que una marca puede tener ya sea entre agudo subagudo etcétera como podemos ver el tejido ya se encuentra que ha descendido poco a poco y no se mira ya se mira que está comenzando a tener una cronicidad más elevada recuerden lo mismo no hay reborde blanco alrededor de esto entonces no podemos decir que hay un proceso de curación al contrario si estamos mirando que cada vez se está profundizando más los relieves de este y está atravesando como que si fuera un pequeño agujero en lo que es el iris podemos decir de que se encuentra en un proceso en el cual lo está dañando todavía en un proceso agudo subagudo o crónico esta varia en dependencia del tipo de marca que tenga o donde la tenga localizada y el tiempo que tenga el paciente en padecer de los signos o síntomas que nosotros podemos encontrar o que él nos diga la condición crónica es que ya lo que es el tejido o la marca está comenzando a descender ya casi bastante penetrante en las capas del iris generalmente tiene una apariencia negra y la luz no logra penetrar fácilmente en él como en la tapa aguda y la subaguda sino de que ella se mira de que este cuesta penetrar más la luz la mayor intensidad oscura como ya sabemos mientras más oscura indica un proceso degenerativo alguna necrosis de los tejidos que se corresponden reflejados dependiendo en donde esté la marca en el iris entonces recordemos igual los mismos principios se aplican a esto simplemente hay independencia de interrogatoria para saber si él está teniendo algún problema en este caso se siguen adjuntando en lo que es la banda nerviosa autónoma y eso sería todo chicos